Las autoridades del gobierno nacional e integrantes del sector de la economía popular y solidaria dieron a conocer los primeros resultados de los diálogos nacionales por la equidad y justicia social como la posibilidad de que cooperativas financieras puedan adquirir su personería jurídica en corto tiempo así como el hecho de que pequeños productores del país participen del proceso de compras públicas con garantías económicas reducidas. No estamos queriendo anteponer ricos contra pobres, estamos queriendo simplemente solidificar nuestros principios y estos son principios que se basan en la solidaridad, en la subsidiariedad, en que podamos tener más equidad, más justicia social. Los diálogos han iniciado ya desde hace tres semanas con absoluta fuerza. Repensar la institucionalidad, repensar la regulación, repensar la política pública en el marco de estos diálogos aprender de las experiencias exitosas que nos han mostrado los actores.